Seguimos 0 a 0, 16 minutos ahora del segundo tiempo, 0 a 0, Deportivo mandan a los cerros largos en el Capurro. Viene el centro a la área, se va Soquería, Rafa García despejaba, le queda Núñez, gira el 15, lo vienen trabando, la pelota rebota, marcaba, cantera para el Depor. La salida de Romero, Romero tirando largo para Tizón, Tizón corre, mirá que bien giró, le pegó para Tiritano, gol, gol. Gol de cerro largo, Tizón, el colo, Tizón recibió de espalda, giró, hizo el hueco, remató y la puso abajo contra el segundo, palo, 62 de juego, 17 del segundo tiempo, cerro largo 1, el depo 0, Tizón el gol. Y es un déjà vu, como lo fue el partido antes de Danubio, allí en el Ubilla de Melo, un pase en profundidad para Cristian Tizón, que quedó solo prácticamente justo cuando lo salió a marcar Martín Ferreira. La media vuelta, la calecita del número 8 que definió de Zurda contra el palo izquierdo, vertical izquierdo del arco de Guillermo Reyes, para hacer gritar a todos los hinchas arachanes que llegaron aquí en el Capurro. En la media luna, patio nomás de Zurda, cerro largo 1, deportivo mal donado 0, y por ahora es noticia, es un colchón más de 3 puntos para este conjunto arachán, que está en su segunda victoria consecutiva.